está en vos. 10 minutos para las 10 de la mañana en toda la República Argentina, aquí nosotros continuamos. Adelante, en este día jueves, ya parte final y nuestra columna de todos los jueves ya está Fernando Salino con nosotros así que lo vamos a recibir, Nico. ¿Cómo estás, Fer? Mirá, para mí un gusto, yo siempre lo escucho, Fer. Muy bien. Y digo, algún día capaz que pueda charlar con él y mirá si me toca estar en mañana de tarde. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Bien, muy bien, buenos días. Muchas gracias. Bueno, acá estamos. Hoy sin Pablo y sin Sergio. Qué bien deben estar. ¿Cómo será, no? ¿Hace cuántos jueves que no está Pablo, no? Ay, es verdad. Qué alivio, qué alivio para el programa. Es más, se fue justo a ARAC y está esperando el festival allá para comer todo lo gastronómico este fin de semana, imagínate. O sea que ya no va a venir hasta el lunes. Me parece. Y mirá, no queremos nosotros, lo viste como ampliar demasiado, pero me parece que hasta el lunes no lo vemos. El lunes no va a venir, porque seguro que el domingo... Yo no quiero ser Nostradamus, pero apuesto a que el lunes, no llega el lunes. No, no, no llega. Hay que apuntar al martes. Claro. Fer, querido, ¿sabés que está una noticia que tiene que ver con esta serie de, de Messi que va a salir? Que ahora el anime, lo animado, ha tomado mucho poder en el mundo. ¿Por qué? Porque el anime nace de, de, de Japón, y después, bueno, es tanta la gente que lo empezó a consumir en Estados Unidos, después se vino a Sudamérica, y ahora esta serie animada que va a salir, eh, Sony Vivo, dijo, la productora de Sony, dijo, listo, saquemos una serie de Messi, o sea, ganó el Mundial, ¿entendés? Y hagamos un recorrido de Messi. ¿Verías una serie animada sobre Messi? Qué difícil, ¿no? ¿Te acordás cuando estaba el chavo? Que pasó el chavo animado. Claro. Bueno, esto es algo parecido. Primero, qué mal día, pobre hombre. Ah. Si hoy fuera el lanzamiento sería como el peor día del año. Es verdad. Sí, ¿no? Sí. Quedaron afuera de la Champions. Quedó afuera de la, de la Champions y además lo hicieron volta a los medios. Vos sabés. Que de paso es muy gracioso como los medios argentinos se enojan porque los tratan mal a Messi. Claro. A esta altura del partido deberían aprender que en la vida cuando uno gana lo tratan bien y cuando pierde lo tratan mal, pero eso no le pasa a Messi, nos pasa absolutamente a todos. Los medios argentinos son como el amigo ese que te defiende, viste, que antes te defendían que decían, eh, defendeme, viste, bueno, una cosa así. Pero ahora se enojan porque le pusieron tres puntos. La verdad que yo no miraría la serie, pero no es por agua fiesta o algo. Primero que muchas series no miro. Claro. Después que lo animado y esas cosas. No me va. No, no. reconozco que es lo que viene y hay cosas espectacularmente hechas, espectacularmente hechas. Sí. Y que concitan mucho la atención de todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, pero pero yo estoy más para división Palermo. Claro. Mirar ese tipo de cosas. Me encantó el encargado con Franchela. Qué lindo. Este. Sí, trato de mirar cosas nacionales porque la verdad que me gustan. ¿Tuviste la oportunidad de ver el partido ayer, Fer, o no? No, no lo vi, no lo vi. Iba más o menos siguiendo, estaba haciendo otras cosas, pero iba siguiendo el resultado, pero por lo que intuyo de lo que leí todo me dio un desastre. Sí. Un desastre no, pero en ningún momento pudo. Para empezar tenía que revertir de visitante un mal resultado de local. Lo cual ya está indicando una complejidad grande porque eso no es sencillo. Y la presión, ¿no? Sí. Y además los alemanes son de cierta regularidad, ¿no? Cierto, los equipos alemanes tienen este una cierta regularidad y el PSG se le complica cuando es así. Quedan. El mismo en el torneo francés hay partidos que se le complican. Después, lógicamente, en el paso de las fechas es un equipo superior y bueno. Quedar afuera en octavos, quedar afuera en octavos, ¿crees que condiciona la continuidad de de Messi tal vez en el en el París? Mira, sinceramente creo que la continuidad de Messi está atada a muchas razones económicas demasiado fuertes. Sí, ¿no? Y me parece, ayer miraba la camiseta y más allá de que yo no sigo el día a día, es una camiseta nueva, digamos, en principio. O un por lo menos un diseño que no teníamos muy visto, ¿no es cierto? Una camiseta blanca con con la franja en el centro, los colores azul y rojo. Digo, ya están vendiendo otra camiseta. Claro. Y así va sucediendo, van sucediendo cuestiones comerciales, cuestiones económicas, que me parece que van a condicionar mucho la continuidad o no de Messi en en el PSG, porque después para pasar a otro club también tiene que haber una torta de plata de por medio y todos unos líos de contrataciones y después nosotros nos creemos que el colegio de los chicos es un factor condicionante. Claro. Yo no estoy en condiciones de decir que eso no es cierto, pero la verdad que me parece un tanto menor el argumento, hay que ver cómo se siente, que si después es una lluvia de ceros, de abogados, de contadores que se están repartiendo una torta de plata, que me parece que el colegio de los chicos, pobre los chicos, ¿no? Debe ser muy importante ese tema también, pero me parece que la cuestión es demasiado pesada en cuanto a lo comercial, al movimiento brutal que se produce, como para tener en cuenta todo esto. La verdad que a mí, además me parece difícil comprender todo ese movimiento de grandes capitales que invierten en estos equipos y no sé exactamente por dónde esperan ellos el retorno de ese dinero o exactamente cuáles son los beneficios económicos y a lo mejor impositivos y a lo mejor de la imagen y de otras cosas que desconozco que obtienen con la presencia de, por ejemplo, de Messi en sus equipos. Claro. Me parece un negocio tan formidable en cuanto a al rédito que les otorga y a las sumas de dinero que se mueven que me cuesta mucho dar una opinión. Claro. Sí, evidentemente, seguir en la champion a todo esto que estamos hablando del negocio y demás. Sí. Le representa un y por ahí también la la venta terminada la champion eh la venta de jugadores pero tampoco la venta de jugadores al al tener a todas estrellas en tu mismo equipo y voy a decir bueno después me nutro cuando los vendo pero por la suma de dinero que compran a todos después no es tan redituable eso. Yo creo. Y lo que pasa que se generan tanto tanto negocio que excede ya a lo a lo futbolístico. Es porque una cosa es tener un jugador por ejemplo si nos venimos acá a Argentina al pase de jugadores y otra cosa es tener una estrella mundial. Entonces son otros números. Aparte viste que cualquier número les resulta exiguo. Claro. Porque es total el desfile, la cantidad de dinero que se mueve. Es una locura. O sea uno y uno va a lo menor cuando le dicen el salario, la remuneración de un jugador que solo refieren a la parte contractual que se firma en ese. Es tan inconmensurable. Es un número que que no lo podés medir al final porque. No exactamente no lo podés abarcar. Tenés razón. No, no, no. No se logra este comprender la magnitud. Claro. Del negocio que tiene que estar haciendo esta gente. Además tampoco hoy el negocio del fútbol no se mide ni siquiera por la gente que va a la cancha. Claro. No es cierto. Supongo que lo de Messi deben ser negocios televisivos y de imagen que por ejemplo en China deben ser inmenso. Entonces uno no 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 conoce exactamente por dónde pasan. Y mucho mucho oferta tiene que ver por ahí también los los negocios que se producen entre clubes más allá de de la figura futbolísticamente hablando deportivamente hablando. Sí. También se toman decisiones con con respecto al resto. O sea, a ver, nos va a redituar en en de repente, no sé, en anunciantes y en un montón de cosas que exceden por así lo deportivo, ¿no? Sí, inclusive vos, por ejemplo, los premios de la Champions. Sí. Por ahí otra vez son exiguos frente a los números que se manejan, pero les permite blanquear mucho de sus ingresos. También. O sea, ese es un ingreso genuino porque después hay otros que ellos, digamos, por lo menos desde lo deportivo, no no pueden explicar fácilmente. No, no, imposible. No pueden, por lo tanto, disponerlo. Porque esto ya se ha vuelto una competencia que pasa muchísimo por lo económico, ¿no es cierto? Es es uno mira a los jugadores y la pelota y pegó en el poste y no sé cuánto, pero pareciera que la cuestión va absolutamente por otro lugar. Me gustó, Fer, que tocaste el tema de la cancha, porque más en Argentina, no dicen, no, listo, llenamos la cancha, salvamos bastante número de entradas, nos sirve el ingreso, nos sirven los socios por mes, pero si nos vamos a este tipo de clubes, eso ni lo cuentan. Sí, yo no me animaría a decir así ni lo cuentan, pero más o menos es así, porque exiguo frente al caudal de cosas que necesitan y demás. Lo que pasa es que viste que también los propietarios o los directivos o como sea la figura, les interesa mucho su ubicación en la sociedad y quizá nosotros desconocemos los negocios que sus empresas pueden hacer a partir de la posición que ellos ocupan en estos equipos, en estas instituciones. Todo eso sin contar las ganas que tiene un jeque de entrar a la cancha y pensarse a ver lo que hace. Y ponerle una bata de oro a Messi. Claro, a Messi. Claro, claro. Dale un abrazo a Messi. Esa ya es una excentricidad que nos supera a nosotros, por lo menos a mí no, no, no sé cuánto está dispuesta a pagar una persona porque suceda alguna de estas cosas. O lo que pasó con Enzo Fernández, que terminó el mundial y sumas millonarias, después el resultado no fue el esperado por el jugador y aún así son sumas millonarias. Entonces es una locura. Claro, mirá, pero vos mirá qué interesante que es el fútbol, de cualquier manera. Sí. Porque uno puede tomar una institución que no está en este en este circo grande de todas estas. Por ejemplo, vos decís defensa y justicia. Sí. Vos fijate una buena organización, un buen, un club de una localidad de Buenos Aires compleja en la zona sur. Claro. Que nace de una línea de colectivos que era la de con, de ahí los colores. O sea, empieza bastante humildemente y no es de mil novecientos dos, de mil novecientos diez, como son muchos de los clubes. Por ejemplo, Atlanta es de mil novecientos cuatro. Esto nace muchísimo, muchísimo después. Y sin embargo, una buena organización con un una estructura económica muy inferior a todo esto, pero sin embargo tiene mucho que ver con la formación de muchos jugadores, de muchas figuras que después trascienden y trascienden al mundo y entran en este circo que estamos hablando de millones, de millones, de millones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero la pelotita empezó a rodar en Florencio Varela, por ejemplo, o o tuvo un trayecto importante en en Florencio Varela, o tiene mucho que ver con divisiones muy menores y con ir a mirar a a a espacios futbolísticamente menores, si se quiere a a a jugadores que se están iniciando y detectar un talento y y entrenarlo bien y llevarle una carrera y hacerlo pasar por por ejemplo, por defensa y justicia, o por algún otro club donde haya un buen técnico, una estructura de juego, digo esto porque además se aprecia que se mantiene. Es verdad. Sí, sí. Si vimos el último partido con Boca, vos decís la flauta, ese es un equipo que tiene buenos jugadores y que hace mucho tiempo, mucho tiempo, tiene una forma de jugar que te gusta más o te gusta menos, pero lo lleva, por ejemplo, a ir a jugar a la bombonera y hacer un papel absolutamente decoroso, inclusive si nos apuramos un poco hasta poder haber ganado bien el partido. Sí, claro. El famoso ganamos tranquilo. Vos decís, esta gente hay algo que está haciendo bien, porque no es un partido que te salió bien. Sí, sí. No, evidentemente, este, hay hay un trabajo que empieza en algún lugar que hace que además la cuestión sea vistosa. Totalmente. No es lo mismo, porque vos decís, Arsenal le ganó a River. Sí. Le ganó y le ganó bien. Ahora, la verdad que no, no. Fue una cosa que se dio en ese partido y vos no sabés en el partido que viene cómo va a jugar Arsenal. Totalmente. Uno tiende a pensar que lo de defensa y justicia, viendo además cómo brillan sus jugadores en equipos más grandes de la Argentina después y en equipos del mundo, uno dice, bueno, acá hay alguna cosa. Entonces, esta historia de la que hablábamos de tantos ceros por todos lados, empezó en algún lugar donde la cuestión es bastante, bastante más modesta y eso es lo que vuelve tan interesante al fútbol y además enloquece a tantos padres, porque el chico patea redonda la pelota y hay padres que empiezan a soñar que se salvó toda la familia. Totalmente. Hay una distancia grande a eso y además hay otra cosa que me gustaría decir. Sí. Hay mucho sacrificio atrás, porque ser jugador de fútbol. Olvídate. En general tiene que ver con que vos te dedicaste a entrenarte, con que cuidaste tu físico. Todas las historias de vida de los futbolistas, desde la de Messi hasta, bueno, la de Enzo Fernández, lo que se conoció antes del Mundial, una locura, que tenía que entrenar en la pandemia en un salóncito, con un material que lo puede conseguir cualquiera en cualquier negocio acá. Claro. Una locura. Bueno, Fer, antes de, antes de, bueno, de cerrar, te vamos a llevar un poco a lo político y a las decisiones tomadas, porque si no viste Magdaleno decir, che, escuchame, ¿cómo es que Salino está hablando en la mañana de fútbol? Y se va a enojar, ¿viste cómo es Magdaleno? Y ya sabe, Magdaleno ya sabe que le vamos a intervenir, vamos a ir loca. La intervención. Si no consiguen superar el nivel de nuestros comentarios, nos quedamos con dame pelota. ¿Vos decís que está escuchando Magdaleno o estará durmiendo esta hora? Magdaleno escucha todo lo que nosotros decimos porque sabe que su estabilidad profesional y laboral depende de este bloque. Depende de este bloque y lo que se abre. Nos escuchaba desde Qatar. Claro. No nos va a escuchar acá, un par de cuadras. Te quería llevar a lo político y a lo que está sucediendo en Rosario. Bueno, sabemos que hoy Aníbal Fernández va a exponer, ¿no? Allí en Diputados acerca de esta situación que está sucediendo en Rosario. Bueno, hace unos días el presidente tomó la decisión de enviar, bueno, más efectivos, incluso ayer llegaron 300 gendarmes que ya se suman a los 100 efectivos de Policía Federal y que progresivamente, bueno, va a completar esta suma de 1.400. Bueno, se habló de las cámaras estas de alta fidelidad, con reconocimiento facial. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que sucede en Rosario, Fer? Mi mirada es que esto es tremendamente serio. Esto no es un hecho aislado o una situación coyuntural, eventual, que tiene que ver con algún momento particular. Esto, salvando las distancias, porque uno no conoce, si querés, la profundidad de Rosario, pero esto es narcotráfico. Sí. Estamos hablando de eso, no, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que lo podemos relacionar con la con México. Con la crudeza que se ha presentado en el mundo. Exacto. Vos sabés que. O sea. Muchos he hablado, ¿no? De, de, viste que están tan tan de moda estas plataformas de streaming, de, de, de relacionar, ¿no? Todo esto, todo lo que lo que sucede en Rosario con, que que es tan parecido, ¿no? Con, con lo que uno ve por así. Está bien, son serios y un montón de cosas, pero las similitudes que hay con lo que sucedió en México, en Colombia. Es el mundo. O sea, por eso digo, uno puede no conocer específicamente lo de Rosario con sus aristas particulares, con, con una ciudad portuaria, una ciudad, eh, que, 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 que además es un foco cultural de la Argentina tremendo, o sea, es una ciudad siempre interesante, pero, pero este, esto es evidente, que, que acá ya se trata de cosas mayores, y además vos no podés tomar medidas, este, no es que vos decís que en un barrio determinado empezaron a aumentar el robo de electrodomésticos, bueno, que es una situación grave para quien le sucede, o que aparecen motochorros, bueno, prestemos atención. No, esto es muchísimo más profundo. No, sí. Muchísimo más profundo, y de un, otra vez caemos, casi, no digo en lo mismo, pero. Sí. Es un poder económico inmenso. Vos sabés que ya habían mandado federales hace un par de años a Rosario, y nosotros en una entrevista aquí en la radio con un periodista de, de Rosario nos contaba que, bueno, también, al principio, eh, los gendarmes se recorrían los diferentes lugares, como barrios, este. Había como ya apostados en algunos lugares. Totalmente, y bueno, y al principio es como que, eh, bueno, nada, eh, te pedían identificación, hacían algunas detenciones, y luego la gente empezó a a molestarse por esto, ¿no? Eh, eh, y empezó a denunciarlos, y es como que, eh, a ver, estos efectivos tomaban, tomaron la postura de decir, mirá, más sí, más vale qué, no pido nada, no me denuncia, no pierdo laburo, yo qué sé. Eh, ¿crees que poniendo más federales, llevando, eh, bueno, agenda de medida. Y más controles. Y más controles, esto se puede parar, o va a suceder un poco lo mismo? Mirá, eh, hagamos el análisis que podemos hacer nosotros a la distancia, para ser respetuosos. Sí. ¿Cuánto pensamos nosotros que gana un policía? Claro. Tiremos un número. Sí. Tiremos el número que quieran. Para él es ciento mil pesos. Sí. Pongamos. Sí. Pongamos. Son ochocientos dólares. Es verdad. ¿Vos sabés lo que es para el narcotráfico ochocientos dólares? Claro, nada. Digo. Una venta mínima. Vos tenés que tener, vos tenés que tener fuerzas muy profesionalizadas, con mucha vocación, un plan, un plan para resolver el problema, porque estás hablando de una fuerza delictiva muy poderosa. Muy poderosa. Entonces no podemos pretender que un policía que gana, por ejemplo, estamos inventando. Sí. Ochocientos mil dólares, si querés. Este, tiene que hacer frente a, desde qué lugar, con qué formación profesional, en una actividad delictiva que el mundo no puede terminar de desentrañar. Sí, si por ahí lo comparamos con la BOPE de Brasil, vos decís, bueno, la BOPE se dedican a eso, nada más, es un cuerpo pequeño para todo Brasil, y ahí puede ser otra cosa, pero no tenemos esa profesión. Pero claramente, y además no tenemos un plan. Exacto. Si yo, no se ve un plan sistemático, sostenido en el tiempo, que es lo que te permite terminar con estas cosas, porque no es una acción donde vos los pulverizás y terminó la cuestión. No, aparte. No, esto es profundo. Sí. Y no nos da ni el tiempo ni capacidad como para empezar análisis que tienen que ver con lo socioeconómico, que tienen que ver con con coyunturas de una ciudad que no en vano en algún momento se la llamó la Chicago Argentina, una ciudad donde la prostitución tenía una repercusión muy fuerte, muy importante. Sí, o sea, Rosario siempre fue una ciudad particular, con muchas aristas, muy analizables. Entonces, si vos querés responder a eso, a veces la policía de una ciudad como es Rosario o de una provincia como es Santa Fe, y estamos hablando quizá de una de las principales provincias argentinas. Sí. Santa Fe tiene una población que después de la de provincia de Buenos Aires debe ser de las más grandes del país junto a Córdoba. Sí. Bueno, es muy complejo, entonces vos tenés que saber del tema y tenés que responder a una fuerza delictiva organizada que muy fácilmente capta voluntades, que dispone de muchísimos recursos. Sí. Y si vos la vas a enfrentar con peleas entre dirigentes, con un plan que cambia de un día para el otro, no de un gobierno para el otro. Y tengo muchísimo respeto por Perotti, el gobernador de Santa Fe, a quien conozco además. Sí. Compartí la Cámara de Diputados con Perotti, me parece una persona muy, muy seria. Este, pero para esto hay que tener una respuesta muy organizada. Y aparte, Fer, tengamos en cuenta de cómo se, esta mafia, cómo se creó, fue a lo largo del tiempo por la falta de un plan. Entonces, bueno, podés de un día para otro esperar que se erradique. No, porque además hay gente con mucha estrategia, donde ellos ven que vos tenés un punto débil. Claro. Que ellos pueden vulnerar, pero van a vulnerar, ¿eh? O sea, no es que vos te enfrentás a un grupo de gente que comienza en el delito y que vio una situación particular. No, esto es profundo. Y pega en un lugar donde hay una crisis económico-social profunda, muy profunda. Donde se van extendiendo precariedades, situaciones de vida muy complejas, que aunque no nos guste analizarlas, no se trata acá de ser garantista o no ser garantista, o de buscar el origen del delito donde uno lo quiera buscar. Bueno, cada uno tendrá sobre esto la mirada que tenga, pero acá no es. Aumentamos las penas y no sé qué. No, esto tiene que ser un plan integral. No es una cosa, que vos haces una sola cosa. Claro. O si no, aumenten las penas, sí vos aumentás las penas, pero los tenés que agarrar, ¿eh? Porque ¿a quién le vas a aplicar las penas? Sí, es verdad. Sí, no, sí. Además no hay gente que va a decir, no, si ponemos esto se van a asustar. Esta gente no se asusta con nada. En el mundo no se asusta con nada. Donde se ha podido resolver parcialmente el problema, ha sido con muchísimo esfuerzo, con muchísimo precio en vidas. Entonces, es para tomarlo muy, muy, muy en serio. O sea, no estamos hablando de algo que a la ligera se puede resolver. No, hay que encontrar gente muy profesional, muy sensata. No tiene sentido que estemos peleando si uno o si otro, porque ni siquiera sabemos si los mejores van a poder resolver esto. Entonces, bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es serio. Y respetar mucho en el sentido de las opiniones y decir, no, porque pasa esto, porque ya se sabe que, porque pasó en otro lugar. Me parece que sí hay que mirar ejemplos de otros lugares para aprender y ver efectivamente cuál es la situación y cómo puede ser el inicio de comenzar a resolverla y resguardar a la población santafesina para que esto pueda, en principio, ser controlado y de alguna manera empiecen a disminuir una serie de sucesos. No nos vamos a quedar acá con que pasó lo de Messi y entonces eso, me refiero al local de la mujer. Sí, 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 a lo de las amenazas y todo eso. Eso es marketing, eso es bueno, eso lo hizo más estridente, pero acá el problema hace mucho tiempo que tiene una profundidad inusitada y no es para improvisado. Totalmente. Bueno, Fer, te agradecemos. Qué linda charla, ¿eh? El contacto. Esperemos que en la próxima, cómo no, alguno de los dos titulares va a estar acá en el estudio. ¿Por qué no? Bueno, pero a veces es de cábala dejarlos un poquito de lado, ¿viste? Sí, muy bien. Es una lástima, es una lástima. Podríamos pactar que los jueves no vengan. Ahí está, dale, me parece una buena propuesta. Me gusta. Fer, te mandamos un abrazo enorme, gracias. Abrazo grande, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estábamos, con Fernando Salino en la columna de opinión de cada jueves. Nosotros separamos... La veo dormida hoy, la veo dormida, pero vamos a separar antes de despedirnos. Ah, bueno, ah, bueno. ¿Separamos y ya nos despedimos? Sí, sí. Dale. Seguimos hasta las 10 de la mañana.